Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar si no nos dejamos ver Y a veces estorcha, a veces vulgar Y cuando te lo quito, después de los parties Las copas de vino, las libras de Mari Tú estás bien suelta, yo de safari Tú me ves el culo, fenomenal Pa' yo devorarte como animal Si no te has venido, yo te voy a esperar En mi cama y lo voy a celebrar Baby, a ti no me opongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamona a darle lo hondo Si por mí te lo pongo, de septiembre hasta agosto A mí sin cojones lo que digan tus amigas Ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé De nosotros quién va a hablar si no nos dejamos ver Mami, me tienes hookeao' Si, si fuera la guru me tuvieses parqueao' Dando vueltas por condado contigo siempre arrebatao' Tú no eres mi señora, pero toma cinco mil, gastalo en Sephora Louis Vuitton ya no compra en Pandora Como piercing a los hombres perfora Eh, 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 eh Hace tiempo le rompieron el cora El cora La estudiosa puesta pa' ser doctora Doctora Pero Le gustan los títeres wheelando motora Doctora Yo estoy pa' ti las veinticuatro horas Baby, a ti no me pongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamo' a nadar de lo hondo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto Ya me hice cojones lo que digan tus amigas Ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé ¿Y de nosotros quién va' a hablar? Si no, nos dejamos ver Llevaste de sol, llevaste pulgar Y cuando te lo quito, después de los paris La copa que vino, los libros de Mari Usted también suelta, yo de esta party Tú mueves el culo, fenomenal Pa' yo devorarte como animal Si no te has venido, yo te voy a esperar En mi camino, lo voy a celebrar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!